Muy buenas genducía, el día de hoy quería hablaros de dos temas, el primero es acerca de Carpe Diem, como sabéis hace unos días subí el por qué no estuvo presente en la Internacional de Colombia 2023, que si no lo has visto te invito a verlo, pero básicamente fue porque tiene una denuncia de su expareja, ya que se le acusa de haberla maltratado y de haberle partido el brazo. Tras esto Red Bull decidió reemplazar a Carpe Diem por Fad N y claro yo me preguntaba qué decisión tomaría Urban Rooster al respecto, pues ya tenemos decisión y os la leo a continuación, ante las graves acusaciones públicas vertidas en los últimos días hacia el competidor Carpe Diem y una vez contactado con su entorno Urban Rooster ha decidido su exclusión de FMS Colombia en espera de la resolución judicial del caso. Urban Rooster rechaza y condena cualquier tipo de violencia de género y muestra todo su apoyo a las víctimas de este tipo de conductas. Lo único que no nos han dicho es si lo sustituirá alguien o no, simplemente harán batallas de exhibición, es lo más probable. Ahora os voy con lo segundo y es que se sigue debatiendo sobre la Internacional de Chuty y aquí hay dos cosas, primero, ¿os acordáis de las últimas declaraciones de Chuty metiéndose con Papo y Misionero por la reacción que tuvieron en la batalla Chuty vs. Asesino? Pues Misio puso lo siguiente, tanto quilombo por la reacción y yo que estaba disfrutando sin ninguna presión ni preocupación hasta me caí al piso y volví con más hype, pero bueno, qué sé yo, yo quiero que todos sean felices, disculpa a todos a los que ofendí, abrazos a todos y paz en los hogares. Y por su lado Papo puso lo siguiente, los aplausos también marean. Además de esto, veo que se está comentando mucho las rimas de Chuty en la Inter, por ejemplo, cuando le tiró a Spectro le dijo, claro que la rima es obvia, no soy asesino pues tengo su trayectoria y como persona no soy escoria, yo no voy a ganar en México, yo te gano aquí en Colombia. Luego en cuartos contra Asesino le dijo, no tienes nivel ni rimas obvias, luego hablas de trayectoria, el último año ya perdiste, escoria, esta es la sexta vida que pierdes en Colombia. Y como vemos, nuestro amigo adverso nos ha señalado pues todas las palabras que ha repetido, ¿vale? Lo que sí podemos ver es que la ejecución de estas no tiene nada que ver. Claro, y aquí al repetir estas palabras ya se le está tildando de todo, el propio Chuty salió a decir en Twitter lo siguiente, hoy el capítulo va de falta de vocabulario y relleno, entiendo que las inter son conflictivas pero se está yendo de las manos, aún así gracias a los que siguen apoyando. Y os digo una cosa, Chuty no fue el único en hacer esto en el evento, ya que Gazir en su batalla contra Fat N soltó, Rapeo cuadrado, de verdad, esta historia, porque tengo trayectoria, no hablabas de la selección escoria, soy cuadrado porque soy un capitán para Colombia. ¿Entrena juntos o qué pensáis mi gente? Yo sinceramente tengo la misma opinión que soltó Kian por Twitter y es que le respondí un anónimo diciéndole, Hermano, créeme que todos tenemos conectores similares para alguna terminación, a algunos tecniqueros les pasa con algún juego de palabras y a otros con el hilo para llegar al remate tipo Camino Destino o Red Bull Virtud, entre otros ejemplos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pensáis de esto, chavales? ¿Os parece bien que hayan apartado a Carpe Diem sin conocer su versión? ¿Pensáis que Chuty es más que merecido campeón? Os leo ahí abajo. Por cierto, antes de irme quería deciros que el Freestyle está más vivo que nunca y es que desde Red Bull nos han informado que ya están todas las entradas vendidas para la Red Bull Internacional 2024, la cual se celebrará en España. Eso ha sido todo, chavales, ya sabéis de jaturar y suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.